Bueno, vamos a hablar de un tema que fue noticia durante todo el año y seguramente lo seguirá siendo el año que viene. El tema del aborto. ¿Aborto legal o no al aborto? No sé qué opinás vos, Luz, sobre este tema, pero bueno, ya sabemos lo que pasó, lo que sucedió en el Congreso, la votación, que no se terminó legalizando y, bueno, mucha gente está en contra de esto y otra gente también está a favor. No sé qué punto de vista tenés cosas respecto del aborto. Bueno, buen día. Desde mi punto de vista creo que el Congreso votó como debió votar. Creo que una de las pocas veces que lo está haciendo se apostó a también que cambie un poco la gente la cabeza de lo que viene siendo porque todo esto de la ola verde, sinceramente a mí no me convence, como mujer no me convence y también desde el punto médico no convence. No desde el tema de la sanidad, de que lleguen mujeres desangradas por practicarse ese aborto, esternestinos, que no se saben las hijas porque la realidad es esta, pero ya los médicos te vienen diciendo de que porque las chicas no se cuidan, porque este es un tema meramente femenino, la mujer es la que se embaraza, no el hombre, no se cuidan, cada vez hay mayores enfermedades de transmisión sexual porque te lo dicen los mismos médicos cuando vos vas a hablar con un ginecólogo. Ahora, desde el gobierno, más allá de todas las campañas que hagan porque se ven en las calles, de los tipos de anticonceptivos que hay, ya sea el riu, las pastillas, que muchas también lo que hacen es ir a una farmacia a comprarse pastillas y ni siquiera saben si va a ser bien o mal, que eso también es un tema, tendrían que plantear de que haya una obligación de que las mujeres tengan que ir sí o sí al ginecólogo. Por ejemplo, ¿por qué es algo que no se hace? Y en el tema también que hacen de las prácticas de la clandestinidad, no se sabe, no hay hijas. Yo creo que, como decís vos, de tanto clandestinidad, se votó mal. Para mí el aborto tendría que haber sido legal, seguro y gratuito, como se decía en el Congreso, ya que creo que no estábamos votando aborto sí o aborto no, sino estábamos votando, como dije antes, aborto legal, seguro y gratuito o aborto clandestino. Recordemos que estamos hablando de muchas muertes de mujeres que, como decís vos, puede que no se cuiden o puede que no tengan las herramientas o que no les hayan enseñado. Por eso también tiene que ver mucho el tema de educación sexual que se habla ahora en las escuelas y demás. Pero creo que estuvo mal el concepto de la votación, que se tendría que haber legalizado porque estamos hablando de muchas mujeres fallecidas, por más que los datos, las cifras no sean las correctas, nunca lo sabremos, ya con que muera solamente una mujer por un aborto clandestino es algo que estamos haciendo mal en el país. No creo que sea algo que está haciendo mal en el país. Todas las mujeres saben que si tienen relaciones sexuales y no se cuidan, se puede contactar alguna enfermedad o pueden quedar embarazadas. Es así de simple, no es tanta vuelta. Y más hoy en día podemos decir que se sexualiza muchísimo a los niños. Es más, ya todos los chicos saben, no voy a generalizar a todos, pero a partir de los 10 años, si queremos poner números, saben cómo se hace.